Ante las resistencias de algunos transportistas, el alcalde de Tlajomulco, Alberto Uribe Camacho, aseguró que es legal prohibir el ingreso del transporte de carga a la ciudad por la avenida Prolongación López Mateo Sur entre las seis y las diez de la mañana. La ley de movilidad del Estado, en el artículo 83, establece sanciones de entre 883 pesos y dos mil seiscientos cincuenta pesos a las unidades de carga que no acaten la restricción de ingreso a la ciudad. La Confederación de Transportistas Mexicanos con la TRAM ha dicho que sería inconstitucional impedir el libre tránsito de los trailers y camiones de carga. Sin embargo, el presidente municipal de Tlajomulco señaló que no hay restricción legal alguna para aplicar la ley de movilidad, por lo que la policía vial hará sanciones a quienes entren a la ciudad a la hora pico matutina. Hay una serie de normas, se les puede obligar perfectamente. Hay otros países y hay otras ciudades de este país donde tienen un límite. Me daría mucha vergüenza que los transportistas no aceptaran de seis a diez de la mañana porque el acuerdo original que habíamos planteado es que solamente podrían entrar de diez de la noche a cinco de la mañana. Se hizo un esfuerzo de conciliación y el esfuerzo de conciliación consiste en que de seis de la mañana, que es la hora pico, a las diez de la mañana no van a entrar. Quien no acepte, se detendrá a los camiones de carga y en ello hay coordinación entre el Ayuntamiento de Tlajomulco y la Secretaría de Movilidad. Los grupos con los que hemos hablado organizados están en la idea de que de seis a diez de la mañana, son muy pocas horas, si alguien no muestra voluntad, pues entonces terminará seguramente detenido su tráiler y espero que les hagan multas serias y formales. La señalización en la carretera de ingreso por Tlajomulco avanza y estará lista en los siguientes días, indicó el presidente municipal. Con imágenes de Rubén Fraire, señal informativa Ignacio Pérez Vega.